Actividad Haciendo a Elmer por Linda Alejandra Cuartas Vargas Materiales, papel reciclado, agua, un balde, hega, témperas y pinceles Para esta actividad fueron los niños quienes rasgaron el papel reciclado que luego se dejarán remojo durante tres días Pasados los tres días, los niños se prepararon para iniciar el proceso del papel maché Lo primero que hicieron fue tomar el papel mojado y por secciones irlo rasgando para que quedara muy muy pequeño Luego de haber rasgado el papel, lo dejamos reposar dentro del agua por cerca de 30 minutos Pasados los 30 minutos, cada niño y niña apoyado por un trapo se encargaron de exprimir y escurrir el papel para que quedara seco Este proceso se repitió tres veces para que el papel quedara seco Luego de esto, los niños y las niñas tomaban puñados de papel y lo mezclaban con hega para empezar a hacer la figura de Elmer Cuando los niños y las niñas ya realizaron su Elmer con el papel maché se dejará la figura del sol durante cuatro a cinco días volteándola regularmente para que ésta se seque bien y pasados los cinco días, cada niño pintará su Elmer a su gusto ¡Gracias!